¿Lejos? Verga, pero... Fue leche, quizás. Ahí están. Y aquí... ¿Y quién le está disparando a quién? ¡Toma! ¡Hostia! ¡Lo maté de una! ¡Qué cojones! ¡Sí! ¡Qué verga! ¡Y ni siquiera tenía sub! ¡Y lo maté! ¡Qué coño! ¡Qué fuerte! ¡Vamos los practicadores! De verdad, eh. Me queda uno por matar. Mate a uno. Muerto. ¿Y falta alguno? Sí. El que me está disparando a mí. Eh, está aquí arriba. ¿No? No lo sé. ¡Mira, Naruto! ¡Muere, Naruto! ¿Naruto? Naruto muerto. Pasó a mejor vida. ¡El fraco tirador! ¡No! ¡Te lo llevaste! No tiene... No tiene mira, no tiene mira. Pero es mejor que el que tengo ahora, que es verde. Ok. Pero no tiene mira. No, el mío tampoco. Ah, no. No, no. Ah, toma. Toma, toma. Verga. Toma, toma. A ver, hago así... ¿Dónde estás, Andrés? Ok. ¿Dónde vas? Estoy aquí. Estoy aquí con Patricia. Mira, vamos hacia... Vamos a Viñaviñedo. Te quiero estar reventado. Vamos a Viñaviñedo. Ufa, ahí nos van a joder. Sí. Bueno, pero... A lo mejor lo intentamos. Eh, ahí hay uno. ¿Dónde? ¿Dónde? Muerto. Buena esa, Patricia. ¿Dónde están los otros? Tienen que estar cerca. No sé, pero... Ah, sí. Escucho tiros. Escucho pasos cerca de mí. Sí, aquí está. Está por aquí. Está aquí. Ahí está el otro. Bueno, intentamos a Viñaviñedo. Dale. Creo que está el jefe ahí. Lo vamos a matar rápido. Tenemos armas bastantes. Vamos allá matarlo de una. De una. Ya está. ¿Usted quién lo ve? Me quema a uno. Eh, el jefe de aquí siempre está en la planta baja, creo. Me parece a mí. No sé, pero no lo ve. Está, dice que está por aquí. No, creo que está arriba. Está aquí. Muerto. Está aquí. Está aquí. Está aquí. Está aquí. Aquí está donde estoy yo. Muere, berra. Muere. Muerte. 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 ¿Dónde está el sitio? Mira, yo escucho el tiro ¿Dónde está el sitio? Estaba ahí al ladito donde estaban ustedes Por aquí, por aquí Ah, es verdad que es como Como oculto Ay, ¿dónde está? Perdí A ver, no, dame este ¿Dónde estoy? Joder, ya en fraco se llevó todo No Ay, que siempre me pierdo en estos sitios De verdad A ver, déjenme algo A ver, esto que es Hiperfusil, esto me sirve Ay, necesito mejorar el fracotirador Porque no a mí es para la arma Sí, ponle Mira, escucho, tiro Este está bien Este de aquí lo pongo aquí Ahí está, vámonos Refresa, salto ariete ¿Dónde está? Ya en franco Marico, estamos rodeados en tiro Mira, vamos para acá Mira, ahí hay tiro Ahí hay tiro, por aquí hay tiro Hay tiro por todos lados Vamos ¿Dónde están? Están allá ¿Los ven? Sí, los veo Mira, uno lo puedo meter Quizá lo puedo matar aquí Toma No, saltó justo Toma, toma, muerto, muerto Ahí le dio uno Otro muerto Ah, mira, perfecto La chica, la chica, la chica No, hay otro, hay otro Hay otro arriba, hay otro arriba Bien No, 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 ya está muerto Muerto, muerto Bueno, cuidado aquí Marico, headshot Qué bicho Cuánta cosa La gallina La gallina Mira, Andrés Ahí tienes tu vaina Yo, ya tengo uno Coño, lo que me sorprende Es que no tenga Eh, un carro Un carro ¿Dónde, dónde? Te está persiguiendo Bicho, me mataron Uy, qué pasó Me lanzaron aquí Coño Te lo tenía detrás Gianfranco Y te está persiguiendo No, 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 no No, qué triste Te lo juro que vi el carro viniendo hacia Gianfranco Y yo pensando Bah, pues si Gianfranco no reacciona Pues porque debe ser Andrés, ¿no? Gianfranco Ni me di cuenta ¿Qué pasó Gianfranco? ¿Cuál es la excusa ahora? Estaba viendo la gallina Yo no doy excusa Es que se lo pasé diciendo Y que no Que bailé Que empecé a bailar Justo cuando venía triste Qué triste Porque justo Había ajustado las armas Sí, yo había gastado un también Dinero Mira, ahí me mató Batman Mira, ahí se van a llevar Mis perfectas armas Todas bien ajustadas Sí, equipo de maravilla El equipo de maravilla Te lo juro Y además, ¿cómo no puede ser? O sea Oye, ese de ahí ¿Cómo se llama? Ese es Draco ¿Cuál es ese? Yo, hay uno que estaba Enfrente mí Y le estaba disparando Y no se moría Pero bueno ¿Tú sabes qué pasa? Que creo que estamos haciendo mal Cuando matamos a alguien En un grupo Nos quedamos demasiado tiempo alrededor Y nos llegan Porque nos ven a lo lejos Nos ven a lo lejos Y nos escuchan a lo lejos Ya nos han matado varias veces así Puede ser Así que creo que Que saboreamos mucho la victoria Sí, sí Estamos ahí cagándonos en la risa Que de repente ¡Ay, viene un carro! ¿Qué será? Y nos acribillan Y si encima de eso Andrés Efe fue una vela Sí No, ya los quité Ya no puedo Ya no, ya, pa' ver No, ya lo Ya no tengo nada para bailar Pues, la verdad es que Aquí ¿Dónde vamos? No sé, no le damos a nadie No, no, no No le estaba dando Aquí ¿Dónde? No No me sale Coño, ya Aquí Más lejos imposible No llegamos Aquí, aquí Aquí Sí Miren, para que sepan Yo voy ahí Yo voy para allá ¿Cómo? Estamos todos para allá Vamos todos para allá Cuando iba Gianfranco Aquí Ahí ¿Para allá? Sí, ahí ¿Arriba? Ahí arriba Algo bueno hay ahí Pero aquí hay un coño de esa gente cayendo también No, no, pero ahí No suele haber mucha gente No alcanzo, eh Voy a tener que caer en la de aquí No, ya toma esta Toma esta Bueno, voy a donde está Patricia Uy, hay pasos Voy, voy a ayudarte Vale, yo voy Yo voy un segundo Estoy contratando al bicho ¿Dónde están los pasos que escuchaste? No, estaban por aquí Pero ya no sé Ya no los veo más Se habrá ido, no sé No, no, no Eh, había un bicho que Hay un NPC Que yo quería ver si lo contrataba Eh, por aquí Por aquí están los pasos ¿Qué te da la NPC? Me dio un escudo Ah, mira que bien Muertos todos Muertos todos Ok, ya que bueno Nada Mira, tú puedes bailar Mira, tú puedes bailar con ella Hace así Te baila ¿Sí? Sí Es que tengo los gestos deshabilitados No, creo que no baila Bueno, voy a echar el pueblo Miren, estamos juntos en el mapa Sí, no puede ser Casi que ni lo creo ¿Eh? ¿Qué está allá, Franco? Que se halla volando Uy, aquí hay uno, Andrés Mira, sí, aquí hay yo Te vine por el lado Te vine por la derecha Aquí, aquí Son dos Ya los veo, ya los veo Ya los veo Mira, aquí está el otro Aquí está el otro Ahí voy, ahí voy Ya lo veo ¿Dónde, dónde? No vale, esta arma es horrible ¿Dónde está el otro? Mate a uno Muy bien ¿Esto qué? Una escopeta No, un subfusil Ah, mira, esto está bueno Aquí está el otro Ahí está No, esta es mejor A ver, casi me mato A ver si encontramos Aquí hay un NPC Pensé que si lo matas Puedes entrar al... Esto, ¿no? O algo así Sí Sí, a ver si está ahí todavía Uy, por ahí hay uno Veo, veo Veo, veo Veo en el mapa En el mapa se me marca rojo ¿Dónde? Ah, ¿contrataste el bicho? Sí No sé Ah, pero a mí no me sale A mí no me sale nada todavía Me sale a mí, no sé por qué A mí no me sale nada Por eso ni me di cuenta Que lo tenía No, ya no me sale O sea, es como que De repente se me pone Como el mapa azul ¿Sabes? Sí De repente se me pone azul Bueno, busca el tipo Busca el tipo Está por ahí No, estaba muy lejos Muy lejos Sí, está leísimo Ah, mira Ya me salió la cosa azul Eh... O sea, el mapa Se te pone como retículas azules De repente No veo, no veo nada rojo Temporalmente Y te muestra dónde están Los... Los cofres y todo Pero ya va Tú primero chequeaste Que no se habían llevado ya la cosa Concha, esta broma No, no No se lo han llevado No se lo han llevado Ah, mira La que está Pero tienes que matar Un NPC o algo así Aquí está, aquí está Estaba la tarjeta Que tiraron el peso Ah Ah, vale Patricia, lo que te sale De la cuadrícula Es el NPC Que yo contraté Ah, pues el NPC Te dice dónde está La persona Entonces, ¿no? Sí, te dice todo Te dicen los cofres Te dicen dónde están Las balas Dónde están los enemigos También Bueno Ay, no hay para... ¿Esto qué es? Ah, esto no me sirve No, no Dame esa Dámela Yo la quiero ¿Qué me quitaste? No, tú no te quité nada Oye, yo lo que quería Era como un botiquín Ah, un botiquín Toma Toma, toma, toma Ahí está Está aquí a ver Yo pensé que podíamos Modificar el arma aquí No, no Son solamente las que tienen nombre Ah Mira, aquí hay gente ¿Dónde? No tengo suficientes armas Para matar a esta gente Sí, ya los veo Ya los veo Muerto uno ¿Dónde está el otro? Aquí Ah, no, está el No, queda otro Perdón, perdón Estoy disparando al NPC Gatando balas Bien bello Necesito balas Necesito balas Necesito balas Matamos a dos, ¿no? Yo maté a uno Pues entonces falta otro Necesito balas Queda un tercero por ahí A ver, míralo Aquí está ¿Dónde, dónde? Aquí Ah, ya la vi Pero porque estaba vivo Mira, escucho pasos cerca mío Escucho pasos Sí, lo tienes en la espalda El tercero está por aquí Aquí está, que faltaba Ya está Mira, deberíamos ir moviéndonos de aquí Estamos aquí muy saboreando la victoria Vámonos de aquí Yo necesito balas Vámonos a ese A ese A ese Mira, aquí hay carros Eso que se marcó en el mapa ahora Aquí hay carros Vámonos a donde se marcó el mapa Porque necesito balas Ahora ya, entonces nos sigues Marico, la música de los carros está buena Sí Sí, tú más que la compraste Mira, aquí abajo hay gente Puta madre Aquí enfrente Muchas Bueno, uno Uy, se me bloqueó el arma Muerto Aquí Bueno, ya se murió Te tienes que quedar en el área No necesariamente Sí Uno mínimo Bueno, quédate tú Tú eres la que interesa ¿Cómo que quédate tú? Sí, tú eres la que lo necesita Bueno, va No te dejo nada Ok, yo estoy full de balas No entran más Necesito balas Ah, vaina, pues Ya está el otro inmaduro Y no nos activa Y ven de aquí Uy, es que esto es Esto tarda mucho Sí, agarra Agarra todo lo que pueda Y vámonos ¿Dónde conseguiste TNPC? No sé, pero si TNPC ¿Dónde está? No hay casi nada de balas Balas, balas, balas Ahí lo hemos cortado Que me dejen aquí Mira, escucho carro Carro a la izquierda Viene Viene pa' acá Móntate, pati Móntate, móntate Móntate, 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 móntate Móntate Vete, 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 vete Vámonos Le quité el carro Qué fuerte Muerto uno Estoy aquí Molestando Coño, maté a uno Pero me bajaron Ya lo veo al otro Ya lo veo al otro Rápido, rápido Rápido Toma, toma Le di un golpe a uno Cuidado Está montado Está montado En tu carro ¿Qué? Se montó en tu carro No sabía que se podía hacer esto No hay nadie aquí No hay nadie aquí Estaba adentro Estaba adentro Te lo juro Ah, vale Se confundió Y se asustó luego ¿Te imaginas? Alguien tiene un botiquín Yo, yo, yo Yo tengo ¿Dónde estás? Ah, aquí Toma Mira, hay que movernos de aquí Hay que movernos de aquí No nos podemos quedar mucho tiempo aquí Dame esto Puma, aquí en Bello, pues Mira, aquí hay gorda ¿Dónde hay gorda? Ahí donde te lo marqué Arriba Mira, yo me voy moviendo de aquí Voy por el agua No hay un carro Quedaron medio escuñetados No sé qué, no sé Balas, balas O sea, yo me voy a esconder Porque siempre nos pasa lo mismo Mira, allá hay gente Lo veo a lo lejos ¿Dónde? ¿Dónde, dónde? Allá Están yendo hacia la isla Están yendo hacia la isla Están yendo hacia la isla O sea que Van a estar petados De cosas Ya nosotros también estamos petados Si no vamos nosotros primero Bueno, pero ya Franco todavía está allá atrás Vamos No, ya ¿Dónde está mi NPC? Él te sigue Él siempre te sigue Mira, está ahí enfrente Mira Está ahí enfrente Vamos, vamos Vamos que podemos matarlo Está aquí conmigo Está nadando con nosotros Sí Son dos, son dos ¿Dónde está el otro? No lo veo Está aquí Está aquí Está por acá ¿Dónde está? Uy, lo perdí Pero estaba aquí ¿Cómo se lo imaginaron? No, yo creo Quizá era una gallina No, no, no Por haber huido Mira, nos vamos otra vez Siguiendo la misma Mucho tiro Mucho tiro ¿Dónde? Uy Ahí está Ahí está Muerto Vámonos, vámonos de aquí Estamos aquí pagando mucho Vamos Bueno, pues Sí, movimiento Me pareció ver Alguien en el puente A ver En el puente A ver No alcanzo a ver a nadie Encima o debajo No sé Me pareció Me pareció ver Dije Mira Allá hay gente Sí, sí, sí Aquí hay gente Aquí hay gente En el puente Del otro lado Ah, vale Ahora sí lo veo Eh, dispara desde atrás No soy yo Eso, eso Está por allá Yo me encargo de una Muerta Muerta, muy bien Había otro que estaba por la montaña Cerca de este sitio Sí, ese es el que Pero ese que no sé si lo mataste tú No, no, no Yo maté una chica Míralo, aquí están ¿Dónde están? Aquí Muerto Podríamos ir fácilmente Bueno, vamos Escucho tiros al norte Mira, alguien viene a la isla Veo un círculo morado O un círculo O un círculo Dorado Viniendo ¿Quieren subir o no? Yo ya subí Aquí creo que ya agarraron cosas Aquí ¿Me agarraron cosas? Bueno, no Bueno, no sé Me da la impresión de que sí Que veo como poco cofre Mira, ahí hay alguien Hay un grupo de gente allá Aquí Vale, déjame Si me los marcas Yo puedo hacer el front tirador aquí Ahí están abajo ¿Los ves? Sí Ay, coño Vete, vete, vete Son buenos, son buenos Son buenos Cuidado Marica, yo me voy a salir aquí Vamos a saltar Por aquí, vente Vamos a saltar por aquí ¿Dónde es que está el...? Por aquí Pero me tengo que curar, ¿eh? Bueno, curate rápido ¿Tienes botiquín? ¿Nadie tiene botiquín? Yo tengo, yo tengo Espérate Vamos, mira Aquí grieta Aquí grieta O vea la casa Mira, no Escucho pasos Vámonos, pati Vete, vete, vete Tú vete, tú vete ¿Y dónde me voy? O sea, vamos Hacia el círculo, vete Hacia el círculo Vamos hacia Vamos aquí A las vergas Estas clásicas Bueno, es lo que hay, ¿no? Sí Mira, aquí hay gente Eh, aquí hay uno Aquí hay uno Aquí hay uno Está aquí Muerto uno No, acá hay cerca Un carro Y la mierda No tiene combustible Mira, botiquín aquí, pati Por si necesitas Uy, uy, uy No, no, ya tenía uno No sé qué me dispara Ah, ya lo veo Verga, me están disparando Oye, Jan, oye, Jan Tú puedes Vente aquí con nosotros Vente aquí con nosotros Sí, sí, no Estoy yendo para allá, marico Vente volando A la verga Vienen los tres A la puta Cuidado Vienen volando Vienen volando Vámonos, vámonos No, es que somos Somos los que quedamos Somos los que quedamos, pati Ah, hostia Claro, pero ¿El círculo? No importa Olvídate del círculo Mata gente Mata gente ¡A la verga! ¡Ayúdame! ¡Estoy dándole! Coño de la madre No mueras, no mueras Verga, no puede ser No puede ser No Ya va Sigue huyendo, sigue huyendo Sigue huyendo Ya va, ya va, ya va Me tengo que tomar un escudo o algo Sigue huyendo, sigue huyendo Aquí, aquí Coño, mataron a alguien ¿Qué es aquí? No vale No Agarra por atrás ¿Dónde está? No Ganas vos Bien ¿Y cómo ganamos? Yo no lo mate Yo lo mate ¿Tú le diste? Yo lo mate Bien Bien Oh yeah Baila, baila Baila, baila Ya va, que no tengo los gestos activados Me voy a salir para grabar la partida Bueno, lo logramos, lo logramos